Que los felicitamos chicos, gracias a todos por estar acá, los voy a ir presentando a poquito. Empiezo con el técnico, con Emi Berardo. Siempre hablamos de este nuevo paso que tenés por el club, de la decisión de finalmente quedarte en fin de año junto con la dirigencia. Contanos si te imaginabas esto, si se dio como lo habían planeado. Buenas tardes. La verdad que no, no esperábamos cuando con Juan, en que estábamos los dos solos a fin de año, el año pasado, medio rebundante lo que dije. Sinceramente el club estaba en una situación bastante complicada y bueno, ahí codo con codo empezamos a trabajar, armamos este cuerpo técnico ahora con más gente, llegaron más jugadores y sinceramente estábamos ilusionados con mejorar las cosas, pero no con obtener estos resultados de forma tan inmediata. Bien, también está Ale Seinfeld con nosotros, quien es ayudante de Berardo. Contanos Ale, también para ustedes, qué ha significado, como dijo, se incorporaron también algunos chicos ahora, cómo lo fueron trabajando, porque es un club que mantuvo muchos de sus nombres, pero que también incorporó jugadores interesantes. Cómo lo han preparado para también en este primer campeonato que se vino poder ganarlo. Bueno, no, somos, buenas tardes, y somos un cuerpo técnico que nos gusta mucho trabajar, que lo vivimos con mucha intensidad en el día a día, que le dedicamos mucho tiempo a pesar de ser un club amateur, y bueno, eso en base a lo que me consultabas, yo creo que es mérito de todos los jugadores esto, por tener un plantel muy inteligente en base a tan poco tiempo, haber podido receptar las ideas que nosotros les brindábamos, y bueno, eso también te marca los logros y los resultados, que el camino es el correcto y que hay que seguir por este camino, incluso profundizarlo más todavía, entender que recién empieza, pero que el camino es este. Así que es seguir trabajando, más trabajo todavía, y que los resultados también tienen que seguir llegando. También estamos con Patricio Papu Gustos, a quien le pregunto por este camino que venía comentando tu compañero, ¿qué fue lo que hicieron para que Branson pueda obtener este campeonato? Porque venía siempre luchando, es un candidato para los torneos, pero no se venían dando las cosas. ¿Qué fue lo que trabajaron ustedes durante la pretemporada para obtener este presente? ¿Qué tal? Buenas tardes. En realidad nosotros cuando nos juntamos a fin del año pasado, en realidad el cuerpo técnico en sí lo terminó de armar Santiago Coraje, que hoy no está presente, la idea fue siempre trabajar por y para el club, en realidad, cada uno desde su lugar, de lo que puede llegar a aportarle, para tratar de mejorar, como decía Emiliano recién, el club estaba en una situación bastante complicada, medio desarmado, entonces había como que refundarlo de la parte del fútbol de mayores. Así que plasmamos la idea del orden, de conducta a la hora de entrenar, conducta a la hora de ir a un partido, y los chicos, bueno, entendieron la idea futbolística, los resultados empezaron a acompañar, y se creyeron la idea que nosotros teníamos, que nosotros tenemos como plantel, como grupo, dentro y fuera de la cancha. Incorporamos a algunos jugadores, chicos del club, muy jovencitos, que sienten la camiseta, y los que se incorporaron, entendieron lo que es Branson. Nosotros ya sabíamos lo que era, porque veníamos, cada uno había jugado, así que nada, siempre buscando lo mejor para el club, y esperemos que los resultados sigan, así de positivos. También estamos con el profe, con Juan Scroo, que bueno, le pregunto por la parte que te incumbe, que es más la física, pero no sé qué es lo que han trabajado durante este verano, si tuvo también que ver eso, porque como decían, en los entrenamientos, lo principal en la liga, en principio es ir, y bueno, y a partir de ahí, los trabajos que se puedan realizar, ¿cómo lo vinieron manejando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros, bueno, desde que asumimos con EMI, desde diciembre, tenemos una idea de trabajo, de conducción del grupo, que fomenta mucho, la unión de los jugadores, de los integrantes, y el trabajo conjunto en equipo, fomentando así la unión, que es lo que creemos que, como institución, va a salir adelante. Después de la parte meramente física, yo particularmente, soy bastante apasionado, de los métodos nuevos, y los tradicionales de entrenamiento, y nosotros, bueno, comenzamos la pretemporada, el 22 de enero, en el predio nuestro, con todas actividades específicas, prácticamente, y así, voy a ir planificando, por suerte tenemos un gran número, de concurrentes a las prácticas, aproximadamente 40 chicos, y se pueden trabajar, la verdad que, con muy alta intensidad, y trabajos muy específicos, de la idea de trabajo, por la redundancia, la idea de juego que tenemos nosotros, como cuerpo técnico en sí. Bien, vuelvo con Emiliano, para preguntarle, cómo trabajaron, con este equipo, que tiene varios experimentados, y también varios juveniles, más allá de los refuerzos, que se sumaron, Branson se ha caracterizado, por sacar varios juveniles interesantes, incluso algunos, que tuvieron la posibilidad, de tocar fútbol profesional, y les tocó volver, bueno, cómo lo han trabajado ustedes, porque son jugadores, que también les han dado soluciones, en este torneo, y a su vez, forman un equipo, bastante diferente, a lo que era el año pasado. La idea en principio, bueno, primero era tener en cuenta, el cupo de los mayores, respetar a los históricos del club, porque, los que tenían que marcar el camino, para los chicos más jóvenes, eran ellos, así que bueno, con ese cupo limitado, que te da la liga de mayores, nos quedamos con esos, tres o cuatro referentes, sumamos uno o dos más, que hacen un plantel, bueno, justo el Uruguay está lesionado, pero nos quedamos con cinco mayores, en todo un plantel, subimos varios chicos, de lo que es la cuarta división, más la base que había, y los que llegaron, se armó un plantel, con un promedio de edad, bastante joven, y que, si Dios quiere, y todo sigue así, podemos seguir trabajando, y acompañan los resultados, Branson va a tener, de acá varios años, planteles más que competitivos. Ale, hablaban del compromiso, de cómo se han sumado, a los entrenamientos, como corresponde, los jugadores, eso también se ve reflejado, hoy en la cancha, ¿te parece este, uno de los aspectos principales, por el que han salido, campeones, te pregunto también, por otras claves, que veas en el equipo, para poder, ser los mejores, hoy de la copa? Sí, seguramente, influye un montón, que tengamos, entrenando, 40 jugadores, incluso más también, hemos llegado a tener, 46 jugadores, lo cual, a veces por ahí, para trabajar, es dificultoso, pero, pero a la vez, es gratificante, tener, tener tanta cantidad, porque significa, que todos quieren estar, que, que todos tiran, para el mismo lado, porque todos saben, que entran, 16 a la cancha, así que, están, 30 jugadores afuera, pero, incluso ayer, nosotros lo hablábamos, que en los festejos, del campeón, ayer a la noche, había, había más jugadores, de lo que nosotros, nos imaginábamos, era, también como cuerpo técnico, fue, fue gratificante verlo, y eso marca la unión del grupo, y todo eso, para nosotros, son detalles, que, que salen a la cancha, también, jugaron 16, entran 16, firman planilla, pero, pero después, estaban todos alentando, y, y con buena cara, esperando también, que, que en algún momento, llegue su momento. Papu, te pregunto, por, lo que sucedió, después del gol, de Leonel Manzanta, porque, tenían un resultado ajustado, que tuvieron que mantener, en alguna ocasión, por lo que me enteré, tuvieron para liquidarlo, y no pudo ser, ¿cómo se vivió, ese momento? No sé si, quizás, pretendían ser, campeones, porque algunos, toman de manera, más light, quizás lo que es la copa, pero de todas maneras, es un certamen, que es cada vez, más prestigioso, y seguramente, ustedes, ya estando en la instancia final, lo querían ganar, pero, ¿cómo lo vivieron, en esos momentos, donde finalmente, el segundo gol, no llegó, y tuvieron que aguantarlo? Sí, en realidad, lo que, pregonamos siempre nosotros, es el orden, si hay un orden defensivo, vamos a atacar, mucho más ordenado, y por ahí, nos van, vamos a tratar de lastimar, a la hora de defender bien, se le hace complicado al rival, ellos tuvieron, lluvia de centro, que caía en las manos, el arquero nuestro, que gracias a Dios, no tuvo ningún error, y descolgó todo, y después de eso, nada, empezaba a trabajar el partido, nosotros sabíamos, de que arrancaron la copa, que la queríamos ganar, uno juega siempre para ganar, el que te dice, que juega para no ganar, te está mintiendo, o que no fuimos con los suplentes, no, mentira, acá se juega para ganar, y nosotros jugamos para ganar, por eso nosotros, ya los chicos, les decíamos, que las finales se ganan, y que había un equipo solo, que la quería ganar, que éramos nosotros, se veía desde la entrada en calor, con el profe Juanjo, bueno, tenemos otro profe también, que hoy no pudo venir, que es Julio, y nada, empezaron a trabajar el partido despacito, por suerte vino el gol, rápido, un claro penal, que le hicieron al Topi, y después ellos no inquietaron, en ningún momento, veíamos una solidez defensiva, y en el medio, que estábamos muy bien parados, después del cansancio propio, del estrés que genera jugar una final, se nos vinieron un poquito más, en el segundo tiempo, lo podríamos haber terminado de liquidar, en los minutos finales no se dio, pero igualmente, creo que Everton no nos inquietó, en ningún momento, ni tampoco nos vimos muy atacados, simplemente eso. Juanjo, tuvieron la posibilidad de golear, en dos ocasiones, y un partido un tanto más ajustado, con Tolosano, donde demostraron más bien actitud, y también pudieron quedarse, con esa llave, ¿te parece que la conjunción, de estas dos cosas, por un lado, tener un buen juego, y también sacar otros aspectos, cuando no fue así, también les permitió, poder quedarse con la copa? Sí, nosotros, desde un principio, la gente que lo ve afuera, ve un equipo, meramente ordenado, en lo táctico, y bastante punzante, a la hora de atacar, con Tolosano, fue una pena, porque, lamentablemente, fueron dos errores nuestros, bien marcados, que fueron los dos goles de ellos, y después, a mi criterio, fue un orgullo, en la cancha de ellos, que es bastante acotada, bastante chica, la intensidad, con la que jugamos nosotros, el partido, fue realmente, asombroso, ver a los chicos, en los otros dos partidos, que bueno, que ganamos 4 a 0, obviamente, fue mucho más distendido, pero también fue, avasallante, la, el temperamento, de los chicos, y, y el esfuerzo físico, que hicieron, fue una cosa brillante, eso, que es lo que, nosotros como cuerpo técnico, también es lo que programamos, que es la intensidad, y la concentración, y, el no equivocarse en la fatiga, obviamente, porque el jugador está, en, en altas pulsaciones, en alta intensidad, en alta concentración, y se va a equivocar, bueno, nosotros trabajamos mucho, muchos drills, este, sobre, el acierto en la fatiga, en la situación de fatiga mental, más que nada. Emi, eh, se viene el torneo apertura, imagino que, bueno, querrán volver a los primeros planos, como nos contabas, en una entrevista también, que te hicimos al llegar, al club, eh, también puede ser un envión anímico, esto de la copa, pero, ¿qué se hace para seguir con, con esta, eh, tónica, y poder seguir peleando los campeonatos? Eh, desde el primer día, bueno, que arrancamos con la pretemporada, el objetivo que fijamos fue, el 17 de marzo, y enfocarnos en eso, obviamente que, que la idea era que, preparar en la copa, preparar al equipo, para que llegue de la mejor manera, al 17, y bueno, por suerte, llegamos de esa mejor manera, y justo hoy hablábamos de eso, de ahora, porque ayer muchos decían, eh, mañana no se entregan, mañana, y no, o sea, nosotros ahora, más exigencia, eh, más concentración, más trabajo, más intensidad, todo lo que venimos hablando, es duplicarlo, doblegarlo, para cumplir el objetivo, que es ese, que Branson esté, en los primeros lugares, nuevamente en la liga, y bueno, y tratar de engrosar un poco el promedio, y no tener problemas a futuro, con lo que es el descenso. Recordamos que estamos con el cuerpo técnico campeón de Branson, están esperando una cantidad importante de jugadores afuera, así que, si les parece, les dejo estos últimos instantes de la entrevista, para mandar saludos, alguna dedicatoria, o lo que quieran decir, eh, se estaban quejando un poco por lo de la copa, que no estuvo presente ayer en lo que era la final, así que lo dejamos a Papu Bustos, que estaba bastante indignado por ese motivo, primero. No, recién te hice una pregunta, a ver si habías visto a alguien que no quiera ganar, ahora lo mismo, te hago una pregunta, y viste a una final sin copa. No, copa de campeones, de las tres que había visto, tuvieron copa, así que no sé qué pasó. Bueno, en esta ocasión, no llegaron, no sé, algo pasó. no sé si falló el remis, o el que lo trasladaba, no llegó, pero bueno, para el final del partido estaba bien. Termina siendo algo... Capaz que quedó guardado en el vestuario de Bertón. Ah, puede haber pasado eso también, que haya estado guardado en el vestuario de Bertón, porque nos dicen, no, nos olvidamos un alto dirigente de la liga, nos olvidamos la copa, y es como que yo vaya a jugar al culo y me voy a ir los botines, medio complicado. Claro. Pero bueno, pasó eso, igualmente... antes de fin de año se la tienen que dar. No, igual es algo material, que no va a tapar la estrella, que la vamos a tapar en el escudo, así que no hay problema por eso. Y arranco con los saludos, así después ya pasamos el micrófono. Bueno, en realidad un agradecimiento a mi familia, tengo tres hijos, así que... y mi señora, que se hace complicado en los horarios de liga, yo le hablaba a ellos, se complica siempre para ir a los entrenamientos, así que bueno, agradecerle a mi señora, a Luciana y a los tres nenes, que hoy no me acompaña, Santino, Trinidad y Valentina, y nada, vamos a tratar de repetir lo que hicimos hasta ahora. Bien, seguimos con Emi Berardo. No, agradecerle a toda la gente que nos ayudó a este cuerpo, a enriquecer a este cuerpo técnico, que nos abrió las puertas de su casa, para explicarnos lo que es un trabajo de campo, cómo plantear un partido, toda esa gente, Pedro Verde, que con Ale un día fuimos a la casa, cinco horas estuvo explicándonos trabajos, bueno, Juan Leiton también que me junté, bueno, Juanjo tendrá sus agradecimientos también con gente que se juntó, mucha gente, bueno, Juan Tamone, que nos ha abierto las puertas del canto y para ver entrenamientos de estudiantes, toda esa gente que nos ayudó a enriquecernos como cuerpo técnico, y a aprender día a día, y bueno, y que colaboró en esto también. Bien, seguimos con el profe Juanjo. Bueno, más que nada agradecer a una persona que, por decirlo así, es mi inventor en esto, que es Leandro de Rose, y otro profe, Oscar Migueles, Carlos Migueles, perdón, que bueno, son base de consulta permanente, porque obviamente uno no tiene el libro de la verdad absoluta. Bueno, después a mi familia, y por sobre todo agradecerle a los jugadores, que son los que salen a la cancha y los que entrenan día a día, y se rompen el lomo, tolegándome a mí, que es bastante complicado, así que más que nada, agradecerles a ellos. Bien, y cerramos con Ale. No, me sumo también al agradecimiento que hizo Emi, que es verdad, mucha gente nos abrió las puertas para capacitarnos, para darnos consejos, desde sus experiencias, porque somos un cuerpo técnico nuevo. También agradecerle a Santi Coragio, que hoy está en la función de manager, que capaz que el día tiene 24 horas, y él vive 26 para el club. No sé cómo hace, pero bueno, también parte de todo esto, y es el que hace el trabajo silencioso, y después, bueno, a toda la gente que fue ayer, alentar, que también eso influye un montón, y después a mi familia, y a mi novia, que me bancan en esto, en este lindo trabajo, que es ser técnico. Gracias a los cuatro, y felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por las sensaciones de haber salido campeón. Empezamos con Leonel Manzanta, quien hizo el gol, un gol muy importante, también en tu periodo de vuelta. Contanos, Leo, las sensaciones de haber regresado, y enseguida ya tener un título en tus manos. Bueno, buenas tardes, bueno, una alegría muy grande, podré haber hecho el gol de la final, agradezco a Dami y Pasalagua, que era el encargado de patear los penales, hasta hace dos fechas, que me lo permitió patear, me había dicho contra Tolozano, en cuarto de final, que me iba a encargar yo de los penales, a partir de ese momento, y bueno, cuando hicieron el penal al Topi, fui derecho a agarrar la pelota, el Topi me preguntó si lo quería patear yo, y le dije que sí. Ya me tenés que agradecer, y le agradezco al Topi también, y bueno, pudo ser gol, pudo servir para darle título a Bransen, lo importante también es que terminó 1-0 el partido, y eso le da otro color al penal, y bueno, muy contento por eso. Bueno, seguimos por el Topi Castro, que por lo que se ve fue importante, porque le hicieron la falta, y además le dejó patear el penal a Leonel Manzanta, Topi, sos un jugador que hace bastante que está en Bransen, y como hablábamos con el cuerpo técnico, hacía mucho tiempo que no se les venía dando poder pelear, y quedarse con un torneo, imagino que bueno, que ahora algo ha cambiado, y que también están trabajando bien, para de a poquito poder ir creciendo, y también cosechando logros en la liga. Bueno, buenas tardes, y sí, 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 ya hacía varios años que por ahí no se nos daba, el último título fue en el 2012, y si bien algún que otro torneo pudimos pelear, siempre terminábamos cayéndonos, por una cuestión o por otra, y este año, bueno, se empezó, se reestructuró el club, se empezó a trabajar mucho más serio, muchos chicos de inferiores que están más involucrados, también tuvimos algunos refuerzos, así que nada, trabajando, esperemos seguir trabajando de la misma manera, y poder seguir por este camino. Chino, vos también sos otro de los jugadores que estuvo en el periodo anterior, hablábamos de varios juveniles interesantes que tiene Bransen, también de los refuerzos que han llegado, pero también una gran base que son ustedes que se quedaron, han hecho también junto con el trabajo del cuerpo técnico que se quedó, un Bransen nuevo, contanos vos qué cambios ves de aquella etapa anterior a esta, donde por lo menos se están pudiendo cosechar logros. Sí, creo que como se ve hay un cambio importantísimo, creo que si sin este cambio no se hubiese podido lograr todo lo que se está dando, que como decías, todos los juveniles que, los que ya eran del club, los que volvieron, como el caso de Leo, de Dopasso, de Berni, que se fueron sumando, la gente nueva que se incorporó por ahí, que ya tenía experiencia en partidos, no era que traían cualquier refuerzo, se buscó para pegar bien en el certero, y saber a quién enfocar, y creo que fue todo un combo, que fue lo que derivó en que podamos conseguir el logro el fin de semana. Topis, hablaba con los técnicos antes justamente de que hay equipos, que ven la Copa como una cierta competencia de precalentamiento, lo que es el torneo, ¿cómo tomaste vos el hecho de jugar una final luego de varios partidos donde se te vio afuera del equipo? ¿Cómo fueron los primeros 45 minutos donde fuiste uno de los puntos altos de Branson en el primer tiempo ante Beberto? No, la verdad que si bien la Copa es nueva, es la cuarta edición, creo que todos los equipos que la juegan la quieren ganar, el que diga que no creo que es mentira, y nada, nosotros arrancamos en octavos a poco, por suerte hubo un buen rendimiento del equipo, y nada, ya después a medida que vas avanzando, el equipo va tomando confianza, y bueno, por suerte ayer pudimos consagrarlo. Chino, vos fuiste el autor de los dos goles ante Tolozano en un partido bastante complicado por las dimensiones de la cancha, ¿en ese partido se sintieron un poco campeones, o todavía no pensaban en poder jugar la final sin antes jugar ante Fomento la semi? Sí, creo que fue un partido clave, sabíamos que era un partido muy duro en una cancha chica, sabíamos que iba a ser un partido así, muy trabado, y... se tomó el micrófono para todos lados, y creo que sí, fue un partido bisagra, cuando terminó el partido nos dimos cuenta que estábamos para pelear, después nos tocó Fomento, que por ahí era un rival que a simple vista nos parecía de un menor riesgo que el partido con Tolozano, pero lo tomamos con mucha seriedad, y como se pudo ver pudimos ganarlo tranquilos, y bueno, en la final sabemos que tocara quien tocara iba a ser un partido aparte, todas las finales son difíciles, son partidos que no tienen nada que ver con lo que se venía jugando, es un partido a morir, y por suerte no se nos pudo dar. Topi, buenas tardes, felicitaciones a los tres, ¿cuánto crédito se lleva la pretemporada que hicieron? porque contra Fomento justamente se vio un equipo que a pesar de ir ganando 3 a 0 nunca bajó la intensidad, y fue por más. Muchísimo, muchísimo, estamos entrenando desde el 22 de enero, con un grupo bastante grande, todos a la par, y bueno, creo que en todos los partidos se notó el estado físico en el que estamos, con Tolozano creo que fue una gran muestra que perdiendo 2 a 0 pudimos levantar ese partido, después nos echaron a uno, y terminamos muy enteros, como lo hicimos en los cuatro partidos, así que creo que laburar serio, y como lo venimos haciendo desde hace más de un mes, tiene sus resultados. Leo, te quiero preguntar por la situación de aquellos jugadores que habían tocado fútbol profesional, que quizás no se dio, en algún momento lo hemos charlado, te había tocado luego estar en Adip, pero bueno, habías estado en Estudiantes, también le tocó a Dopazo, a Galati, cómo lo toman ustedes, cómo se trabaja en lo anímico, y ahora se los ve bien, han tenido muy buenos partidos, siendo figuras de Branson, también imagino que es un alivio para ustedes, saber que siempre cuentan con el club de sus orígenes, para tener una posibilidad de seguir jugando, más allá de que uno también sigue esperando una chance. Sí, bueno, creo que el cambio no se nota tanto, por la manera de trabajar que tienen los técnicos, que llegan a una hora de Branson, tienen una manera muy similar de trabajo con los clubes de inferiores, se hacen trabajos muy parecidos a lo que, bueno, me tocó vivir en Estudiantes, a mí o a Juani, y a Berni en gimnasia, creo que sacan muchos trabajos, de los que se hacen allá, y bueno, vamos con otra predisposición a entrenar, entrenamos lunes, martes y jueves, y siempre hay trabajos distintos, nunca se repiten, son muy dinámicos, todo con pelota, todo lo que nos gusta hacer a nosotros, no es tanto como antes, que ibas a entrenar, y por ahí tenías que hacer pasadas, o correr 10.000 metros para estar bien físicamente, creo que lo físico también se logra, con la velocidad, con la pelota, y eso es muy importante, y se viene trabajando muy bien, con el nuevo cuerpo técnico. Leo, ¿tuvieron la chance, si bien el partido terminó ayer, y me imagino los festejos que tuvieron, de analizar lo que fue el encuentro, se sienten faltos de fútbol, lo que se ganó con actitud, como yo pienso que lo hicieron, en ese sentido fueron superior a Everton, ¿tuvieron la chance de hablar un poco de lo que fue el encuentro, o todavía no se sentaron a dialogarlo? No, todavía no, hoy va a ser el primer entrenamiento, después de lo que fue el partido de ayer, supongo que algo se va a hablar, pero todavía en frío no analizamos nada, lo que puedo decirte, es que hicimos un partido muy inteligente, siempre ordenado tácticamente, creo que fuimos superior a ellos en ese sentido, nunca pudieron entrarnos por ningún lado, terminaban siempre en centro de tres cuartos, de mitad de cancha, terminaban en las manos de Leandro, que estuvo muy seguro, y después creo que después del gol, lo mantuvimos, pudimos estar ordenados, esperarlos, no salir como locos a buscar el segundo, sabíamos que alguna oportunidad no iba a quedar, de hecho nos quedó y no la pudimos aprovechar, pero creo que somos justos ganadores de la final. Chino, te pregunto, no sé si querés contar, pero queremos saber cómo fue tu almuerzo ayer, antes del partido. Bien, el almuerzo, a la hora del almuerzo, sabía que iba a ser familiar, venía uno de mis hermanos de la costa, y cayó Julián, mi hermano, que sabemos que está muy identificado con Everton, y me cayó al almuerzo con remera de Everton, pantaloncito, de Atlanta también con los colores de Everton, ya con carita de gozador, medio canchero, sí, y lo peor de todo es que no sabía cómo iba a terminar el partido, así que se lo vamos a dedicar un poquito para él, porque siempre me ha gastado bastante, bueno, ahora en el último momento se está revirtiendo un poco, si bien él no está en la cancha, él es muy fanático de Everton, y obviamente que también lo entiendo de que, de que haya hinchado para ello, porque ha pasado por ahí tiempo en el club, ha logrado muchas cosas importantes en Everton, y es entendible, pero bueno, podría haber venido con otra camiseta a mi casa. Bueno, de todas maneras, del otro lado, vos estás muy identificado con Branson, después de mucho tiempo, qué significa para vos el club, y también, cómo toma uno, tener una estrella más, porque si bien, siempre es lindo estar en un club de la liga, quizás no pasa tanto por lo que uno pueda ganar, sino por los momentos, de todas maneras, son cosas lindas, qué es lo que significa a esta altura de tu carrera, el club Branson. Y la verdad que significa un montón, ver acá el escudo, y bueno, ahora tiene tres, va a tener la cuarta, y pensar que de las cuatro tengo dos, me alegra un montón, y es mucho tiempo que estuve en el club, hice todas las infantiles, creo que sacando la cuenta, debe ser 16, 17 años que estoy en Branson, es muchísimo tiempo, y es una alegría enorme, tanto mía, como hay muchos chicos del plantel, que están en la misma situación que la mía, y es algo inexplicable, la verdad que es algo inexplicable, que lleva muchas emociones, durante toda la vida. Topi, con este logro de la Copa de Campeones, pensás que puede cambiar el chip Branson, y ahora sí pelear por un torneo liguista, porque bueno, hace mucho que viene siendo esquiva la chance, pero no hay que negar, que ustedes son siempre un equipo candidato. Sí, sí, es indudable que por ahí ganar esta Copa, es un envío anímico para todos, pero nada, el sábado arranca de nuevo, no nos podemos relajar, sabemos que la liga es durísima, que es muy pareja, ya hace unos años para acá, que cualquiera le puede ganar a cualquiera, y en cualquier cancha, así que nada, esperamos seguir por este mismo camino, y el sábado es el primer paso, pero es largo esto. Me acuerdo de Vales Saucedo, que cuando había un campeón preguntaba quién era el que ponía la música, y esas cosas, acá pusieron un tema de la casa de papel, no sé si ustedes también comparten con eso, o prefieren otra música, no sé quién es el que en este caso se encarga de eso en el club. En este caso en particular... ¿Dónde tiene cara de que pasa la música? No, 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 pero en este caso en particular empezó Santiago Coragio, con el tema de Belachao, estábamos todos fanatizados obviamente con la serie, y se le ocurrió ponerla en el primer partido, y... Digamos que es una especie de cábala. Una cábala, se puso en el primer partido, en el segundo partido con Tolosano, nos olvidamos el parlante, uno estaba encargado justamente de Damián, que se olvidó de pasar a buscarlo. ¿Pero a ustedes le confían a pasar el agua? No, sí, increíble. Y Ale, Ale Seifel, agarró el celular, dijo, esperen un segundo antes de dar la charla a todo, agarró, puso en el celular, dijo, déjenme un minuto esta canción, pusimos la canción igual, y pudimos seguir con la cábala, y a partir de todos los partidos siguió sonando esa música, y bueno, después la transformamos un cantito, pero... Tiene lógica, porque en Tolosano se podría ver complicado. ¿El qué decís? El partido, y fue el día que se olvidaron en el parlante. Sí, 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 creo que fue por la canción que pudimos empatarlo y ganar por los penales. No fue por tus goles. No, no, eso ya se olvidaron todos, de los dos goles contra los otros se olvidaron todos, pero también se sufrió en los penales y se tenía que dar de esa forma, así sufriendo. Creo que si Damián nos olvidó del parlante ganábamos 3 a 0, seguro. Sí, sí, no sufriamos tanto. Es bastante probable. Les quería preguntar, antes de pasar a los saludos, también vamos con Leo por el crecimiento que ha tenido el club, porque, bueno, vos lo viste también en varias etapas, se nota también por fuera de lo que es la institución un gran crecimiento, por fuera de lo deportivo, quiero decir. ¿Cómo lo ven ustedes? Y también crecen junto al club y eso también les es gratificante para lo que es su carrera. Sí, Branson, más allá del fútbol, está creciendo mucho como club. Se nota, ayer fui a la sede después de mucho tiempo, fuimos a festejar el título y creo que vi un crecimiento muy grande en lo que es la sede del club. Había justamente anoche un baile de jubilados y había cola hasta la puerta, había gente en el restaurante, gente que va a hacer natación, chicas que van a hacer danza, las chicas del hockey, el fútbol, está creciendo mucho en todos los sentidos y creo que el fútbol suma su granito de arena y darle una estrella más al club es muy importante, así que muy contento también. Bien, bueno, vamos con tus saludos, Leo, dedicatoria, lo que quieras decir. Sí, bueno, saludo a todos los chicos de Branson, a todos mis amigos, prácticamente es una familia y tengo muchos amigos adentro, al plantel, a mi familia, mi viejo, mi vieja, que siempre están atrás mío apoyándome en esta locura, a mi hermano y bueno, en especial a toda la gente de Branson, que ayer nos va a apoyar. Muy bien, no sé si ustedes también están indignados con lo de la copa, no sé si la tendrá Julián, capaz se la dieron a él. Capaz que la tiene Julián, es verdad. Investigá por ahí, pero bueno, también dedicatoria para ustedes después de lo que ha sido este campeonato. Sí, particularmente para todo el plantel, que son todos unos monstruos que siempre hay buena cara, al cuerpo técnico, a todas las familias, a todos los amigos, a toda la gente que estuvo apoyando y bueno, también que por ahí Leo se había olvidado que él hizo una dedicatoria especial al Bochita Cordingley, que falleció hace poco tiempo, bueno, y a la familia y dedicarle obviamente esta estrella a él, al padre que le sufrió mucho, que el otro día nos mandó una dedicatoria especial al borde del llanto, al grupo nuestro, a través de Damián, y bueno, una fuerza para la familia. Muy bien, también nos acoplamos al saludo a la familia Cordingley, cerramos con el topi, Castro. Bueno, yo también, saludar a mi familia, que siempre apoya, que por ahí son los que los que bancan los malhumores cuando uno vuelve, bancan todo tipo de cosas que uno hace por ir a entrenar, y bueno, y también justamente al Bocha, que siempre está con nosotros en los entrenamientos, en los partidos, y bueno, para nosotros somos dos jugando dentro de la cancha y esto es en especial para ellos. Chicos, felicitaciones nuevamente, gracias por haber estado aquí en el programa y lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias.